Muy bien, arrancamos. Vale, vamos a empezar desde cero. Voy a ir muy rapidito con los puntos más básicos para que los que conocéis el link building no se os haga pesado. Vale, existen principalmente dos tipos de enlaces o dos estados en los que los podemos encontrar, que es el dofollow y el atributo nofollow. ¿De acuerdo? Por defecto, cuando no pone nada, sería dofollow. Dofollow son aquellos enlaces que transmiten autoridad y los nofollow son los que no transmiten. En principio, vamos a ver una estrategia de enlazado según la antigüedad del proyecto. Lo vamos a dividir en dos. Un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? O que está creciendo en sus inicios y un proyecto que le cuesta romper el pecho. Un proyecto que ya, pues, tiene un perfil de enlace y no avanza, no sube posiciones. Vale, en el proyecto A es un proyecto nuevo que crece, que no buscamos tanto mejorar el perfil de enlace, sino que nos centramos en nutrir el proyecto de manera correcta, tanto en velocidad de enlazado, como ir metiendo enlaces con autoridad, poniéndole los textos anclas y demás. Vale. En este caso, dejamos un poquito de lado la web de la competencia e invertimos ese tiempo en la nuestra. Es decir, todos conocemos, como hemos escuchado, cómo sacar o replicar los enlaces de la competencia, pero cuando estás iniciando un proyecto yo no me fijaría tanto en esto, tanto en la competencia. Sino que iría convirtiendo el perfil de enlace, dándole, pues, una consistencia. Y luego tenemos el caso en el que un proyecto ya maduro, que nos estamos dando torta en el top 10, y ahí sí que entramos a analizar la competencia. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Para quien lo conozca, bueno, vamos a hacerlo rapidito, pero vamos a repasarlo. Hacemos una búsqueda de las keywords en Google, ¿vale? Y algunas long-take. Y extraeríamos en ambos casos el top 10 de las apps. Segundo paso sería que pasaríamos dichas webs por hrefs. De acuerdo, a mí me gusta mucho hrefs. Se podría hacer con SendRush. Y yo en este caso traigo la metodología que utilizo con hrefs para ver enlaces replicables. Lo que haríamos es que el listado de palabras típicas de perfiles que se utilizan, o enlaces gratuitos que podemos obtener, en este caso estamos hablando de enlaces gratuitos, enlaces manuales. Enlaces que nosotros mismos, sin coste, o con un coste muy pequeñito, podemos conseguir. Las palabras que normalmente suelen utilizar la URL suelen ser user, profile, member, u, usuario o miembro. Y ahora a continuación voy a enseñar una imagen. También podemos tirar de la palabra foro, que a mí concretamente los foros me gustan un poquito menos. Vale. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí tenemos el ejemplo de hrefs. Segundo, te voy a beber agua. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Cogemos la web de la competencia. Y aquí nos meteríamos en los enlaces, los filtraríamos por domain. Y aquí pondríamos las palabras que hemos mencionado, ¿vale? Las repasamos, que serían estas que vemos aquí. User, profile, member. Y al ir poniéndolo, pues nos va a sacar las URL que contienen esto. Vale. Uy, perdón. Qué negra. El paso siguiente sería organizar ese listado por el DR. El DR no es una métrica decisiva, para quien tiene dudas, porque lo he encontrado muchas veces en Facebook o en algunas redes sociales, pues bueno, con Lean Builder que dice te subo el DR, como si eso fuera importante. No es una métrica decisiva. No por tener más DR tu web va a posicionar más. Pero sí que nos sirve para organizarnos, ¿vale? Para ordenarlo y luego poder limpiarlo. Una vez la organizamos por el DR, que sería esto de aquí. Y si hacemos clic aquí en HRFs, se organizaría de mayor a menor. Y luego iríamos mirando los que sacan enlaces externos, ¿vale? Aquellos que enlacen mucho, que tengan un BLE muy alto, que enlacen mucho a webs externas, los descartaríamos por ser malos. Vamos así. Quería hablar de los tiers también, que es un punto importante en el Lean Building. ¿Qué son? Es bien sencillo. La URL contiene el BLE que apunta a tu web. Sería GuatimonicSite. Se le denomina el tier 1. Y a su vez, la web que apunta a esa URL que apunta a tu web sería un tier 2. Y así sucesivamente. En el pasado se veían tier 2, tier 3. Era algo muy típico. Hoy día, la verdad, que se habla poquito porque han salido, bueno, pues, salen hacks nuevos y el Lean Building cada vez va quedando un poquito más en el olvido. Ha perdido fuerza con el paso del tiempo, lo que no quiere decir que no sea importante. Pero, bueno, siguen siendo importantes. Decir que el impacto es súbito, ¿vale? Decir que por hacer tiers tu web va a posicionar mejor, es muy arriesgado. Pero por temas de indesación, por asegurarnos que Google crea nuestros tiers y otros aspectos, a mí me gusta hacer el tier 1 y tier 2. Normalmente, cuando yo saco un enlace hacia mi web, es decir, en el tier 1, que estoy sacando enlace hacia el MoniSite, si puedo sacar más de un enlace, lo haré. No voy a sacar, normalmente sacaré dos o tres. Y a su vez voy a enlazar webs que me enlazan a mí, redes sociales, directorios. Por eso es importante tener un seguimiento, ¿vale? De todos los enlaces que vamos haciendo del Ballying Profile. Voy a compartir por Twitter, al terminar el evento, voy a compartir por Twitter una hojita de spreadsheets. Muy sencillito, con el que yo hago mi seguimiento, no tiene nada especial. Pero, bueno, para quien está empezando, quien no lo tenga o directamente quien lo tenga desorganizado, lo voy a dejar ahí para que lo uséis vosotros. Vale. La manera cuando decido qué va a ser un tier 1 o qué va a ser un tier 2, se va a basar en la calidad. Si la calidad de la web donde voy a hospedar ese enlace, ese backlink que apunta hacia la mía, es muy alta, sabemos que la calidad es buena, va a ser tier 1 de entrada. Si dudo, pero lo quiero poner porque he visto que la competencia lo tiene, porque me gusta, porque estoy dudando y tal, sería un tier 2. ¿Por qué un tier 2? Porque al pasar por ese tier 1 que es de mayor calidad, digamos que va a ser un poquito de filtro para evitar cualquier tipo de penalización o cualquier tipo de, aunque hoy día no se ven tantas penalizaciones, más bien Google ya obvia los enlaces cuando los considera de hoja calidad o los considera manipulados. Pero, bueno, los pasaríamos por ese tier 2. Vale. ¿Alguna duda típica en el inbuilding? Voy súper rápido porque me pone de los nervios hablar en público. ¿Qué secciones enlazar de nuestra web? Son dudas que muchas veces tenemos cuando estamos haciendo el inbuilding, pero se nos olvida preguntar. Pues, principalmente trabajamos el home. El home es la URL que saca muchas veces enlace hacia las URLs que más nos interesa posicionar. Además, es la URL más estable, suele ser la más dura, la que recibe al inicio más tráfico. Y, además, es una URL donde vamos a poder repartir muy bien el tráfico. Es muy dura y es muy natural apuntar al home. Luego, en este orden, yo enlazaría los clústeres que anidan la URL que nos interesa. Es decir, las categorías de un blog, las categorías de productos en un e-commerce y, finalmente, la URL que queremos posicionar propiamente. Pero de una manera muy comedida. Es decir, no le voy a meter cinco enlaces en un día a un artículo porque lo acabo de sacar y quiero posicionarlo. No. Y, a continuación, hablamos de la velocidad de enlazado. Vamos a procurar que sea progresiva. Es decir, si yo tengo un listado de 200 enlaces, yo no voy a ir el primer mes a poner los 200 enlaces. Voy a intentar repartirlo en el tiempo porque sería algo muy adulterado y fácil de detectar. Si llegas a una web, le metes muchos enlaces y, de repente, paramos ese link building. Entonces, por otro lado, también recomiendo mucho intentar hacer estrategias de link building. Y, si no, pues eso, repartir en el tiempo el link building. Se habla fácil del link building, que sí, hacerla. Luego tiene un poquito más de complejidad sacar buenas estrategias. Yo he traído aquí un ejemplo, ¿vale? Que a continuación voy a enseñar de una web. Vale. Texto ancla. El anchor text. A tener en cuenta. Cuando estamos decidiendo los textos ancla, que el texto ancla viene a ser el texto que está escrito sobre el enlace, ¿no? Cuando clicamos. Palabras clave sin sobreoptimizar. Es decir, no usaremos siempre la misma keyword, ¿vale? Si queremos posicionar robots de cocina, no vamos a poner 200 enlaces hacia el artículo de robots de cocina con el texto de robots de cocina, sino que utilizaremos variables, ¿vale? Luego tenemos palabras clave en subversiones y sinónimos. ¿Y se ve los sinónimos? El CTR es muy importante que el usuario haga clic, tanto porque ese tráfico va a ayudarnos a posicionar, sino porque el anchor por el que entre lo va a asociar Google. Entonces, lo que hacemos muchas veces es que el texto que envuelve al anchor text, si no propiamente el anchor text, debería llevar algún enunciado, algún texto que incite al clic. Se pueden generar preguntas o, bueno, cualquier llamada de acción. Vale, aquí traigo un ejemplo clásico de estrategia del invading. Vale, citando a 10mejores.top, si, por ejemplo, revisamos su histórico de enlace, podemos observar cómo galardonaban a webs más pequeñas con insignia de reconocimiento. Es decir, ellos se dedicaron durante un tiempo, esto lo vi, bueno, esto es muy clásico, pero, bueno, en este caso concreto lo vi hace tiempo. Ellos, pues, veían un blog de running y le decían, bueno, te hemos seleccionado como el mejor blog de running, esta es tu insignia y te damos la enhorabuena, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que este blog más pequeñito estaba iniciándose, pues, iba corriendo súper contento y ponía esa medallita con ese enlace, ¿no? Que ya le pasaban todo por un email y demás. Pues, iban y lo ponían muchas veces en el footer, lo he visto en el home y al final es una muy buena estrategia clásica, como ya comentaba, que sigue funcionando. De que usuarios externos, o sea, webs externas, te saquen enlace hacia tu web. Vale. Como quería que fuera algo práctico, esta conferencia, como quería que fuera algo práctico, pues, meted una curiosidad, que la he comentado en alguna ocasión. ¿Cómo esconder un enlace de la competencia? Para que ese enlace que tenemos dorado, que no queremos que nadie vea, que no hemos puesto hacia nuestra web. Vale. Pues, hay un truquito muy sencillo, ¿vale? Que también podemos llegar a utilizar para engañar a los moderadores en los foros. Y lo vamos a hacer trabajando una redirección. Primero, tenemos que tener un dominio de nuestra propiedad. Y a este dominio bloqueamos hrefs, senrash y el resto de herramientas que se suelen utilizar, ¿vale? Para el link building. Y luego, en ese dominio, que ya hemos bloqueado al crawler para que no pueda pasar y verla, lo que vamos a hacer es que generamos una URL única. ¿Vale? Aquí he hecho un ejemplo. Ckamera.sign.org barra consultor SEO. Haríamos, es un caso hipotético, no está hecho. Haríamos una 301, por ejemplo, hacia vistorgebustamente.com. Bueno, ¿qué hago con esto? Pues, la web, el tier 1, donde yo voy a poner ese enlace, yo pondría esta URL, la de consultor, la de ckamera.sign.org barra consultor SEO. Y esto es una 301 que va hacia vistorgebustamente. Al estar bloqueado el crawler en la URL original, hrefs y demás herramientas que utilicen crawlers, que no todas las usan, muchas veces hacen compras de bases de datos, pero bueno, no llegaría a verlo ese enlace. Por lo que ese tier 1 estaría escondido, nuestra competencia no sabría que nosotros hemos puesto un enlace ahí. De la misma manera, podemos hacerlo con un foro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo ir a un foro y digo, estoy hablando de no sé qué. Y esta redirección, en vez de hacia Víctor Gostamante, pues, la ponemos hacia un topic, o hacia una URL que va más afín al topic, que me interesa que el moderador, cuando entre y revise, diga, oye, voy a clicar en enlace, hacia dónde me manda. Ah, vale, me manda un artículo de no sé dónde. Bien, cuando veo que lo ha aceptado, voy a mi web y cambio esa redirección hacia la URL que me interesa. Entonces, ya ahí se lo habría comido con patata el moderador. Vale, otras dudas típicas, o sea, otro apunte que quería hacer, que conforme nos adentramos en el mundo del inbuilding, vamos a observar que en algunos casos, a la hora de poner enlaces, para sacar un dofollow, un enlace que nos transmite autoridad, queda supeditado a usar un navegador concreto. Muchas veces me ha pasado que veo una web y veo que mi competencia tiene ahí un enlace y yo voy con Chrome, con Google Chrome, y no puedo sacarlo. ¿Qué pasa aquí? Y luego entro con Mozilla y con Firefox y sí que puedo, ¿no? Y pues me ha pasado en casos concretos. Otra vez incluso me ha pasado que no podía ponerlo con el ordenador y tenía que poner el navegador en versión mobile para que me dejara acceder. Otro muy típico que hablaba Navarro hace mucho tiempo, que a mí me ha servido de muchísima utilidad, es que hay muchas webs que el login lo han borrado, pero en el pasado existía. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a archive.org, que no sé si conocéis esta web, la mayoría sí, y en archive.org pues podemos ver el histórico de esa web. Es decir, nosotros podemos ver una captura con los enlaces inclusivos que había, digamos, no sé, por un ejemplo, en 2016 en Eduteca. ¿Qué ocurre? Digamos que Eduteca a día de hoy no deja que se creen nuevos usuarios, que en su momento sí, pero a día de hoy ya no. Nosotros accediendo desde archive podríamos encontrar esa URL y en muchos casos reales y prácticos esa URL sigue siendo accesible y sigue pudiendo crearte tu usuario y creando luego pues los artículos y metiendo los enlaces. Vale. Vale, pues hasta aquí he llegado. José. No te oigo, un segundito. Tenía puesto el mute. Aquí hay algunas cosillas que habían preguntado por allí. Una pregunta, Beatriz, que dice, ¿por qué los enlaces se hacen antes de publicar la web y después? Me imagino que se referirá, que ella habrá entendido que uno ya planifica los enlaces antes de lanzar la web, ¿no? Pero bueno, yo te traduzco la pregunta tal cual. Bueno, pues en principio lanzas primero el artículo, o sea, no sería natural que alguien acceda, además sería un 400. Un 404, ¿no? Efectivamente. De hecho, sería un 404 y no sería nada natural que pusiéramos enlace hacia una URL que no está creada. Podríamos llegar a hacerlo y no pasaría nada si Google no accede o... Si accede probablemente no vuelva a pasar en un tiempo porque ha visto un error. Al ser un 404 sí que pasaría, no es como un 410, pero se hace después, sin duda. Primero lanzas el artículo, haces la web y luego empiezas a enlazar esa web. Claro, lo que se hace antes es planificar los enlaces, ¿no? Vas viendo porque sobre todo si vas a lanzar un proyecto de un nicho o algo que ya lo tienes, vas preparando el terreno porque un enlace, piénsalo Beatriz de ese punto, si alguien te pone un enlace y la web no existe, está poniendo un enlace a una web que no existe. Le estás haciendo al otro que te ponga un 404. O sea que si lo has comprado, no te van a decir que algo hiciste mal. Y si lo estás pidiendo, no te lo van a dar porque es un 404. Entonces, lo que tú puedes haber escuchado por allí, cuando hablan de preparar los enlaces, los están preparando para luego hacerlos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Los errores 404 es mejor redireccionarlos o dejarlos? Los errores 404, yo los paso un 410 para que Google no siga accediendo en el futuro. Si te vas a hacer console y en la pestañita, no recuerdo el nombre, está en el sidebar de la izquierda, si es un 404, Google accede, 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 accede en el tiempo y está consumiendo nuestro presupuesto de rastreo. Sin embargo, si lo convertimos en un 410, Google entiende ya que es una URL borrada y dejará de acceder y conservaremos ese presupuesto de crauleo para nuestros 200, que es el estado correcto. ¿Y no te gusta hacer redirecciones? Si la URL de la que procede es muy, muy afín hacia donde la que apunta, sí que la haría. En caso de que tuviera una autoridad alta o tráfico, pero si hablamos de un post o de un artículo o un producto que directamente es que ha quedado fuera de stock y no vamos a volver a meterlo, lo pasaría por 410. Si no, sí que haría un 301 hacia una URL que me interese. El clásico, redireccionar todo al home con un 301 no me gusta. De hecho, Google lo considera un soft 400, ¿no? Es como un R400 y a mí no me gusta hacerlo por hacer. Claro, esos típicos plugins que mucha gente ponía en las webs, en el WordPress, redireccionar a la home. Cada enlace roto que encontré es redireccionado a la home. Esos que tenían después unos desastres de web, pero no se enteraban porque como todos redireccionaban a la home. Exacto, el problema es eso, que no te acabas enterando. Tú te acabas enterado y tenés ahí un Chrome o no una web. Pero los... Como comentaba, realmente yo lo que más enlazo es home, los clústeres, es decir, aquellas categorías que anidan y luego la URL. Por eso muchas veces cuando la URL la borro o la pierdo no me importa tanto mandarle un 410 en vez de hacer un 301 porque realmente lo que va a tener son dos, tres enlaces. Porque toda la autoridad que ella trae interna de la web mía que recibe desde fuera, al final ya le ayuda tanto a posicionar que yo no le meto más de dos, tres enlaces a una URL única de un producto o de un artículo. Entonces, al final... Yo lo que suelo, aunque no soy un especialista en Lean Building, yo lo que suelo hacer con este tipo de cosas es, primero, miro la URL, si la URL está posicionada, o sea, la que voy a eliminar, porque no lo hablemos como 404, sino la que voy a eliminar. Veo si está posicionada y veo si tiene enlaces. Si está posicionada y tiene enlaces que me pueden servir, porque ese es el otro problema, si de repente yo la redirijo a otra URL y los anchor text son muy exactos de palabra clave, me puede perjudicar a la intención de búsqueda de la URL nueva. Es decir, yo, por más que sea un tema parecido, me puede que no sé si me entiende lo que quiero decir, porque la intención de búsqueda y la semántica cada día se usa más en el Lean Building, ¿no? Sí, correcto. Muchas veces a mí me gusta situarlo debajo de los H2, con las palabras claves, de los marcados de datos, etc. Me gusta situarlo enlaces por ahí muy cerquita para transmitir esa relevancia semántica y demás. Vale, la pregunta que tienes marcada es SEO con patata. Sí, hoy coincido con patata, pero en un coche. Bueno, pues un saludo, Daniel. Me cae muy bien este usuario, además hemos intercambiado enlaces mucho en el pasado. El porcentaje, Daniel, que tú eres un Lean Builder, que utilizo de marca, keyword, etc. La verdad que me gusta mucho el caos, ¿vale? No llevo unos patrones exactos de porcentaje y demás. Lo voy haciendo un poquito sobre la marcha y te diría que luego con el monitor de enlaces que tengo, pues voy viendo más o menos, intento no sobreoptimizar. Más que intentar llegar al punto máximo óptimo donde consigo la mayor autoridad, intento esquivar, cagarla, es decir, esquivar la penalización, esquivar que obvio los enlaces Google. Intento ser natural y si tengo que meter dos enlaces más, los meto más que llegar a los topes. El porcentaje tendrías que aproximarte a la competencia según la vertical en la que estés trabajando. Si estás hablando de móviles, tendrías que mirar en el sector qué porcentaje. No es lo mismo si nos vamos a porno, ¿vale? Que ahí está sobreoptimizado todo y tal, que si nos vamos a algo un poquito más natural. Esto del Anchor Tech es más o menos, como lo que estabas diciendo tú, es más o menos como el Anchor Tech la cantidad. Normalmente si algo parece muy bien hecho, me refiero de que tiene demasiado, los Anchor Tech muy, muy, muy demarcados. Google no es gilipollas, ¿no? Si algo está muy bien hecho, huele mal, ¿no? Por eso a lo que tú te refieres con el caos, ¿no? Efectivamente. A mí el que más me gusta y parecerá súper tonto es el enlace desnudo. El HTTPS bla, bla, bla con la URL es de los que más me gusta. Por encima del de marca y por encima del de palabra clave. ¿Por qué es la URL tal cual? Tal cual. Copiar y pegar, pum. Me encanta y me ha ido súper bien con ello siempre. Luego sí es verdad que desde el Tier 2 sí que sobreoptimizo. Ahí ya sí que lo fusilo. Palabra clave exacta, pum, pum, pum. Pero el Tier 1 lo pongo súper natural. Claro, claro. O sea, cuanto más te acercas a la web, a la web o al Money Inside, como se dice en el ambiente, cuanto más te acercas al Money Inside, más tranquilito, más natural, menos optimizado, menos masivo, ¿no? Todo más artesanal. A mí me gustaría mucho que la gente se animara al link building, ¿eh? Porque se le tiene mucho miedo. Es algo que al principio es un poquito tedioso. Lleva tiempo, tienes que ponerte con el PC y tal, pero me gustaría que la gente se animara más, que es súper bonito. Vale. Entrar a competencia y añadir enlace a la web con poco autoridad, por ejemplo, foro con... A ver. Sí, sí provoca daños, pero a ti no te beneficia hacerle daño a los demás, Luis Francisco. A mí, concretamente, mira que he hecho muchísimo ataque SEO porque me gusta experimentar y lo he hecho sobre proyectos míos y demás. No siempre sobre otros, pero yo soy de los que piensan que cada minuto he echado en mí, me suma y quitarle del top, que hay 18.000 resultados para una query, y quitar del top una posición a uno, he perdido mi tiempo. Excepto que le tengas idea o que sea un competidor de esto que así no me lo puedo sacar de encima, ¿no? Y ya estás metiendo tensión negativa. Bueno, ya ahí lo que hago es que le meto un directorio de Vodafone, de Llámame. Y que se me arregle, ¿no? O le metemos ahí en Google Maps. Aquí dice, ¿cómo bloqueas lo del crawler? Vale, es muy sencillo, pero no se puede decir termismo de memoria. Se puede hacer por el robot TXT y se puede hacer por HTC, hay plugins y hay una regla. Es muy fácil. Si esta misma pregunta la escribes en Google, te va a salir la respuesta a la primera. ¿Eso también no se puede hacer desde el robot? Sí, desde el robot TXT se puede hacer y desde HTC. Haces con ambas. Incluso hay un plugin por ahí en el repositorio de WordPress para quien usa WordPress. Aunque no siempre funciona, pero te cuento que yo trabajé muchos años con SEMrush y ya lo están empezando a hacer. Todos han imitado al crawler de Google y ya lo podés medio como meter, como que se haga pasar por el crawler de Google y en el 70% de los casos se lo salta al bloqueo. Es complejo, ¿eh? Es complejo. Habría que trabajarlo bien. Pues en principio hasta ahora sí que me ha funcionado muy bien para esconder porque claro, como he estado en muchos concursos, al final toda la gente iba a saco con mis proyectos, sacándome los enlaces. Tuve que buscarme ya la manera de esconder. Bueno, yo siempre cuando me cuentan eso, me acuerdo de Alex Navarro siempre decía que él dejó de dar charla y clase porque estaba harto de que le spamearan los proyectos. Pero Alex Navarro, que es como el padre del Black Hat, o sea, todo el mundo ahora cuando habla de Black Hat se acuerda de Chuizo, de Mark, pero en esa época el padre en el principio del 2000 que hacía ese tipo de ser, Alex Navarro, y él siempre dijo eso. Dice, por ahí, por el año 2013, 2014, empezó casi a dejar de hacer cosas porque era, cuento algo y me matan. Dice, saqué dietas 10 y después había dietas 10, dietas 11, dietas 12, dietas 9, dietas 24. Yo creo que es que está en el yate, Navarro, ya. No es que no quiera estar por ahí contándole algo. No, sí es verdad, en el link building es lo que pasa. A mí me gustaría poder traer, tengo cientos de enlaces y en la última conferencia que hice chiquitita de Busca Vida de Fénix, dije, oye, quiero vender unas listas de enlaces, hacer varias listas. Pero es que al final se queman, habría que sacarlas a la venta con un límite de 10 usuarios porque luego se queman rápido. Es muy difícil en el link building. Y después también. Venderlo es difícil porque si tú le vendes, porque por más que no se lo venda a más de 10, esos mismos enlaces hay muchos otros que también lo, entonces, yo lo he visto eso que inclusive, no voy a decir el nombre, pero hubo un problema el año pasado o el anterior con otro CEO que vendió nichos y mucha gente se cabrió porque el nicho se caía. Es que está todo tan trillado y está todo tan avasallado y está todo tan sobrepoblado que vender con el sello de garantía, como se dice, en este sector, me refiero de los nichos, del link building, que es mentira, literalmente. Bueno, puedes vender algo que decís, esto te va a durar mientras que te dure. Es así, ¿no? Efectivamente. Es complicado, es complicado. Y esto para conseguir enlaces de web de autoridades. Entonces, o haces alguna cosa con sombrerito negro o te buscan la vida, autores invitados, buscarlo, hay cientos de foros, muy probablemente estén algunos, muy probablemente estén algunos. Y si no, autores invitados, colaboraciones, pero si fuera, si realmente es de muy buena autoridad y está bien cuidado, lo vas a tener muy difícil. Yo tengo muchísimos listados grandísimos, pero no siempre utilizo los de mayor autoridad. Tengo que decirlo, intento ser natural. Es que no tendría sentido que una web que acaba de nacer te enlace Medium, te enlace Mind, te enlace en solo sitios de muchísima autoridad. Eso chirría un poco. Es lo que comentaba. Eso es cuando estamos en una fase donde ya tenemos el techo que la web no consigue y ahí sí que intentaríamos web de autoridad. Se pueden llegar a comprar enlaces, no lo olvidemos. Esto a raíz de lo que tú comentaste, de los enlaces internos. Mira, sí que ayudan muchísimo, es importantísimo los enlaces internos. Es fundamental. Tanto así que trabajo muy a menudo el enlazado interno en la web donde pongo el enlace hacia qué apunta la mía. Es decir, si estoy usando un usuario, voy a poner un ejemplo, alguna web que me acuerde. Por ejemplo, en Behance. Si yo pongo en Behance, tengo mi usuario, en Behance.net, tengo mi usuario que sale desde el perfil, sale un enlace hacia mi web. Lo que hago es que luego en Behance voy comentando en los perfiles de otras personas, voy comentando en el foro, voy comentando por aquí y por allí, que son enlaces que llevo a mi nombre de usuario y llevo un enlace hacia mi perfil de usuario y utilizo la palabra clave como nombre de usuario. Es decir, volvemos a Robots de Cocina. Perdón, Rubén, si me estás escuchando. Pues pondría Robots de Cocina como usuario e iría comentando, me encanta, qué guay, qué chulo. Y todos son enlaces internos que estoy trabajando en la web donde estoy hospedando ese enlace que apuntan hacia mi perfil desde donde sale el enlace hacia mi money site. O sea, es tan importante el enlace interno que lo trabajo incluso en la web de terceros. O sea, no solo lo trabajas en tu propia web, sino también lo haces de manera artesanal porque como no te dejan entrar al baquen, lo haces con los comentarios. Eso es lo que pasa. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Cuéntame acá. Sí. Sí, y el enlazado interno me apoyo, cuando lo hago en mi propia web, me apoyo en una conferencia que veis de Marc y utilizo enlaces dinámicos en mi propia web donde voy cambiando, ya sea sliders o vayan cambiando los títulos y voy cambiando los títulos para que el anchor sea distinto y voy haciendo que pasen, por ejemplo, por el home, el contenido vaya cambiando de manera que vaya repartiendo. Hoy pasa Google, ve que yo estoy enlazando desde el propio home a tres URL, mañana pasa y hay otras tres URL distintas. Quedando ese fenómeno... No usas estáticos. No usas estáticos. Quedando ese fenómeno del ghost linking, el tiempo entre que Google ve que el enlace está hasta que ve que ya no está, queda toda esa autoridad. Esto, un saludo a Marc, que lo comentaba... Bueno, esa no la tenía, está bien. O sea, que tengas una parte de la web que vaya, como qué sé yo, que vaya variando entre un grupo de enlaces... Sí, es fácil de verlo, hace mucha gente sin querer o por inercia con los blogs, ¿no? Con los contenidos. ¿Qué pasa? Que tu último artículo en el footer o en algún site wide va saliendo el último artículo, ¿cierto? Sí, el clásico. Claro, pues igual, pero cuando son e-commerce y demás, por las categorías, pues también lo hago. Voy repartiendo las categorías de manera dinámica desde el propio home o desde las URLs con más autoridad. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya lo tengo aquí a Marc, por aquí abajo. Mira, aquí anda el Marquiño. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Sí, se escucha todo bien. Se escucha todo bien. ¡Chau, chau, Marc! ¡Chau, chau, chau! Vamos a trolear un poco, Marc, te vamos a trolear. Hoy no me vienes con ningún... El evento pasado estabas allá por el Caribe. El anterior, que estabas disfrazado, no sé qué. El otro, que te viniste con la máscara. Hoy estreno setup de youtuber. Sí, sí. De Twitcher. Está bien, está bien, está bien. Oye, la placa. Tienes que tener la placa, ¿viste? Que hiciste los youtubers con los 100.000 que andan con la placa. No llego aún, no llego. Aún no tengo el canal. Tengo el setup, pero no tengo el canal. ¿De cachondeo? Digo, de cachondeo. Yo tampoco llego, pero tampoco tengo. Si tengo 10.000 y pico, era de cachondeo nomás. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Bueno, familia. Un abrazo muy grande. Suerte, Marc. Te troleo con el chat. Venga. Eso, eso, eso. Gracias. 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 Gracias.